Oye, hoy ya que estabas hablando de teatro, hiciste EQs, hiciste 4X, que evidentemente el trabajo, pues lo más importante es la parte actoral, pero, híjoles, actuar desnudo, está cañón, ¿no? Pues no, eh, para mí, no, o sea, no sé por qué, pero como que el cuerpo es como una herramienta más, ¿no? Y cuando se necesita la herramienta, pues hay que usarla. Así está. Lo que siempre digo es, si me vas a poner a encuerarme por encuerarme, te voy a justificar y te voy a decir, no, el personaje aquí ya nomás es enseñarla por enseñarla, ¿no? O hacer esto por hacer esto, pero si va y si tiene que ver, pues sí. Sí, porque además, como dices, todo el contexto está llevando, ¿no? El texto, la situación, a dónde te llevó la historia, ese desnudo tan crudo, o sea, sí, te entiendes, le estás consiguiendo una reacción fantástica. Sí, sí. Oye, pero ya aquí entre nos, este. Yo siempre he pensado, ¿no? Cuando he ido a ver una película, una película, una obra donde se desnudan hombres o mujeres, pero especialmente hombres, digo, ¿y qué? O sea, sales antes de la obra. ¿Y qué tal si está dormido? Y le dices, güey, más o menos, ponte presentable, caro, o sea, como, o sea, despiérdate, tal. Estamos haciendo teatro. Unas cachetadas wagonoteras, el helicóptero y vamos. Sí, hazme quedar bien, ¿no? Hazme quedar bien. Porque, pues, hay días mejores que otros, ¿no? Pasa, no pasa, lo piensan o no lo piensan. Pues mira, la verdad es que, no sé, o sea, yo la verdad es que no me clavo mucho en eso y de repente es como, como, no sé, o sea, de repente bromeo con el productor, con Rubén Lara, que ahorita estamos, bueno, hice una gira de, ¿por qué los hombres aman a las cabronas? Con el hice cuatro X, ¿no? Y también era como de, como de, este, de, de encuerarnos, ¿no? Entonces, ahí en el jajaja, jiji, jiji, no, pues que sí, no, pues que no, les digo, la mía es teatral. O sea, ni si, o sea. No se preocupen. No se preocupen, es teatral. Y ya. O sea, va a salir bien siempre. Va a salir bien, va a salir bien. ¿Salga encogida o no? Encogida, mediana, feliz, contenta o tristona. Va a salir bien. Le gusta el teatro. Va a salir bien. Oye, y evidentemente cuando empieza el Señor de los Cielos. Ajá. O sea, es una locura, ¿no? Sí, sí. O sea, primero, evidentemente la serie, ¿no? Y luego tu personaje del Chema. Sí. Y todo el mundo vuelto loco y la historia y, y evidentemente las mujeres están vueltas locas de, no, es que Mauricio Ockman, tal. Y luego hacen un spin-off, sacan de ahí una serie que es el Chema en específico. Este, cuéntame, o sea, va a haber sido un momento importantísimo, ¿no? Después de todo lo que habías platicado, de repente llamar tanto la atención. Digo, la habías llamado ya, pero hacer algo tan importante. Sí, fíjate, te voy a contar. El, el Señor de los Cielos se hace y me hablan para entrarle al final de la primera temporada, ¿no? Que hay un personaje, que es el Chema, queremos que entre los últimos cinco capítulos para dejar así como el, el, el antecedente de que, porque vamos a hacer la segunda. Y entonces va a ser como el, el, el que lo va a antagonizar y, y al final de la dos lo matamos y tal. Dije, ah, bueno, está bien, te gusta, tal. Dije, ah, pues está padre para hacer algo distinto, ¿no? Me gustó el reto, me dejaron, me, me dieron una libertad creativa, padre, porque me dejaron ponerle el modo de hablar, el sentido del humor medio ácido que le metí. Fue un juguetote, la verdad, para mí como actor. Y este, y de repente, pum, gusta mucho y dicen, no lo vamos a matar, vamos a hacer una tercera. Y yo dije, una tercera, bueno, pues la hacemos, ¿no? Hacen la tercera, cuando hacemos la tercera, pues sí, más, ¿no? O sea, yo, yo vi crecer ese fenómeno, porque fue un fenómeno, ¿no? Sí, porque no quiero decir siempre que una persona, una situación, una serie, un programa muy popular sea el mejor trabajo que has hecho. Pero, pero sí, de repente, algo puede ser un fenómeno, el público, y quizá tú dices, hubieran visto esta, que me encantaba. Claro, claro, claro. Y no es que no te guste la otra, pero pues hay cosas que se hacen un fenómeno. Y fue el caso del Señor de los Cielos. Fue el caso del Señor de los Cielos, y al final de la tres, yo ya estaba ocupado para hacer este, no me acuerdo qué película iba a hacer y tal, y ellos querían hacer la cuatro, y les dije, no, yo ya la cuatro ya no puedo. Y entonces hicieron la cuatro y las cinco pegadas, ¿no? Y yo ya, pues ya no, ya, ya, yo ya estaba haciendo cine y otras cosas, y de repente con, con Joshua Mintz, este, me dice, oye, y si hacemos el spin-off, porque el personaje le encanta a la gente, tal. Y dije, órale, va, y la empezamos, y la producimos, y tal, y no sé qué. Y dije, órale, va, está padre, para contar de dónde viene el personaje, pum, 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 él se termina yendo, ya me toca a mí crearla y hacerla de alguna manera, y se vuelven un fenómeno, ¿no? A mí lo que me pasa después de, de, de ese spin-off es que hice una gira por todo México y por todo Estados Unidos, bueno, no todo, pero casi todo, de meet and greets, ¿no? De, de, de fotos, firmas de autógrafos y tal, y, y me di cuenta que tenía muchísimos fans de cinco a trece años, pero no míos, del Chema, ¿no? O sea, el Chema se volvió en, quiero ser como tú, quiero ser como tú cuando seas grande, pero como tú, Chema, ¿no? Y como tú, narco, crimen organizado. Exacto, que para mí, como actor, pues fue un juguetote y era padrísimo y me divertía muchísimo, ¿no? Pero ahí me cayó, no sé, me cayó, no sé si me, o sea, me juntó con que estaba naciendo, acababa de nacer Kai, mi segunda bebé, y, 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 y esta experiencia que tuve con, con los niños, ¿no? Que dije, creo que el mensaje, creo, creo que, creo que, creo que algo, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y tengo, sí siento que tenemos responsabilidad social un poquito, ¿no? O sea, digo, está padre actuar y, 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 y yo sé que como actor haces diferentes personajes y tal, pero de repente dije, el mensaje que estamos mandando está como torcido, porque al final no estamos diciendo, oye, está cañona esta vida, no está padre, aguas, estamos diciendo, está cool, está sexy, el todas mías, todo se puede, ¿no? Y dije, no sé el tipo de mensaje que quiero mandar, que no quiere decir que no me gusten los personajes complejos, maquiavélicos, ¿no? Yo puedo ser el malo de la historia, pero ¿qué estamos queriendo decir con el proyecto? ¿Eso no significa que si te ofrecieran otro papel de crimen organizado, dirías no? No, 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 porque depende, o sea, por ejemplo, lo que yo les decía era, contémoslo, pero, 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 pues, como es, ¿no? Bueno, contémoslo de, 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 de la manera que, no enalteciendo esto, porque de repente... Quiere que esto ha pasado muchísimo en el país, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, muchísimos chavos que lamentablemente dicen, quiero esa vida. Sí. No, y se hicieron estadísticas, ¿eh? O sea, hay estadísticas de, 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 la cantidad de, de chavos, ¿no? O sea, menores de, de, de edad que dicen, eso yo, ese es mi objetivo, y de chavas que dicen, yo quiero andar de, de grande con, con uno de estos. Narcos. Ajá. Mucha gente que ha hecho, la gente que ha hecho Narcos, me refiero a la serie de Narcos, o, o el Señor de los Cielos, o todo, las buchonas, en fin, tantas series que ha habido, de repente, pues, la gente sigue el crimen organizado, pues, se vuelven fans. Sí. Y los siguen, y los ven, y dicen, ay, me gusta cómo nos representan. Sí. Te tocó que se acercara a alguien, te tocó conocer a alguien en algún evento tal, que dices, este, oye, Mau, pues, nosotros, como el otro día le decía a Joaquín Cosío, ¿no? Me decía, este, ¿nosotros somos los de veras? Mira, o sea, sí, me tocó, tuve una experiencia fuerte, me interceptaron en una carretera. Eh, yo, yo creo que el, el que iba manejando sabía, ¿no? Me estaban llevando a un evento de, 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 de un lugar a otro. Me interceptaron después de, de pasar como dos, tres retenes. Que ahí es donde te das cuenta que, que, ay, caray, ¿dónde estamos, no? Eh, me dice, voy a echar gas. Y dije, y era un trayecto de 45 minutos. Y dije, ¿por qué, o sea, cómo no echaste gasolina? No, 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 no me dio tiempo. Y dije, qué raro, ¿no? Y se mete a la gasolinera y yo veo a, a, a un, a un cuate que, como que para el cuello, ¿no? Y dije, qué raro. Y sí, llegaron, me tocaron la ventana y me dijeron, no, pues, el patrón lo quiere conocer. Y dije, bueno, pues, pues, ni modo, ¿no? Vamos a conocer al patrón. Y, este, y en ese momento, yo te prometo, Jordi, no di, no di más de 25 pasos. No, así de, tum, 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 y de repente, siete, ocho camionetas, así, fum, 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 ¿no? Los de a de veras, ¿no? Se baja el patrón. Chema. Me da un abrazo. Este. Este, perdón que te hayamos tenido que interceptar así, pero, pero, pues, si no, ¿cómo te conocemos, no? Y yo, pues, como palmera, ¿no? Unos cocotes arriba, ¿no? Así como, como, fum. Y fue como, no, y platícanos y tal, y tú quién eres y tal, y, pa, ¿no? Cotorreando, así. Y, este, afortunadamente se portaron muy bien y todo. Y ya fue como, ah, bueno, bueno, pues, va, ¿no? Ta, 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 un abrazo, ta, no sé qué. Y, pues, yo no sabía quién era. La verdad es que no. Y, de repente, pues, googleé, ¿no? Y dije, ah, órale, ¿no? Este cuate, ¿no? Pues, sí, está pesado. Y después veo, como a los dos, tres meses, veo una noticia donde, pues, lo habían matado, ¿no? Entonces, yo digo, imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día, ¿no? Sí, en ese momento. En ese momento. Entonces, pues, sí te quedas girando, ¿no? Sí, sí hay cosas que, 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 que te simbran. Y, pues, nada. Pues, es como nuestra, un poco nuestra realidad, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!